¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Kinder Sorpresa Justice League Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo video Como ya sabemos, hoy se estrena Justice League, el nuevo corte de Snyder En las plataformas de HBO y en algunas otras plataformas a nivel mundial Yo aún no veo la película, la cual he escuchado muy buenos comentarios, muy buena crítica Acerca de esta nueva película del corte de Zack Snyder Esta película la veré hoy en la noche y aprovechando el día que es el estreno Voy a abrir estos 4 Kinder Sorpresa de la Liga de la Justicia La verdad ya los quiero abrir porque voy a estar viendo la película Y comiéndome estos chocolates con la figurita que me toquen En mi próximo video ya les platico que tal estuvo Junto con el unboxing de algunas figuritas que tengo de Justice League Estén al pendiente y ojalá también ustedes vean esta gran película Bien amigos, pues ya nos encontramos por acá con nuestros chocolates Con nuestros Kinder Sorpresa de la Liga de la Justicia Y como podemos apreciar, son 3 diferentes envolturas que tenemos De nuestros personajes de la Liga de la Justicia Las cuales, como ya saben, también las colecciono Entonces voy a tener cuidado Y poder sacarlos enteritos para no dañar las envolturas Pues no esperemos más y vamos a abrir nuestros chocolates Bien amigos, pues ya tenemos al primero Va a ser el de la Batgirl y Harley Quinn Vamos a ver cuál es el personaje que nos sale en este primer huevito Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ya tenemos aquí la primer parte Lo ponemos por acá En esta vasijita vamos a aprovechar la otra parte Para acomodar todos los chocolates Y vamos a ver cuál fue el personaje que nos tocó En este primero Y es Flash Primero vemos este folletito que nos incluye Donde vemos al personaje y la forma de armarlo Y por la parte de atrás vemos toda la colección Y la verdad están muy bonitos El primero que nos tocó fue este de Flash Ya tenemos aquí armadito al buen Barry El Flash que nos tocó en el primero La verdad no fue tan complicado armarlo Solamente son tres piecitas Nos incluye otra que es una especie de arma Que la lanza Al último hacemos la demostración A ver si funciona bien este mecanismo Y nos viene con un sticker El cual hay que derrotar Ahora pasemos con el segundo Donde viene Aquaman y la Wonder Woman Y vamos a ver cuál nos toca en esta ocasión Ya tenemos acá el huevito Vamos a ver quién es nuestro segundo personaje Es Es, es, es Batman También vemos el instructivo aquí de Batman Y por detrás también toda la colección Aquí tenemos a Batman amigos Que fue nuestro segundo personaje De estos huevitos El cual también está muy bonito Se ve bastante genial También nos incluye su lanzador Y su personaje al cual hay que derrotar En este caso El Joker Lo que me doy cuenta Es que cada lanzador Trae el logo de nuestros personajes Y ese detalle está fantástico Toca el turno de Flash y Cyborg Vamos a ver qué personaje nos toca En este tercero Ya lo tenemos Vamos a ver Esperemos que no sea uno repetido Vamos a ver quién es Vamos a ver Y nos tocó Flash otra vez Ni modo amigos Así es en esto En los Kinder Sorpresa no se sabe Entonces pues tenemos dos Flash Vamos con el cuarto y el último Ojalá en este no nos toque un repetido Vamos amigos Pongan changuitos Échenme la buena vibra Y que no me toque Otro repetido Vamos a darle Vamos a darle Y vamos a ver Cuál es el último Pues lo vemos verde Entonces es Aquaman Aquí vemos de igual forma Al personaje Vemos su rival a vencer Que es Black Manta Su lanzador Vemos que trae grabado El tridente de Poseidón Y aquí tenemos Al gran Aquaman Bien amigos Pues estos fueron los que me tocaron De 4-3 Solamente un repetido Y pues creo que el día estuvo muy bueno La verdad me gustaron mucho Mi favorito está entre Flash y Batman Pero creo que me quedo con El caballero de la noche Déjenme en la caja de comentarios Cuál fue su favorito Si les gustó La verdad trataré de completar toda esta colección Porque están muy escasos Ya casi no los he visto en las tiendas Esperemos con todo el hype Que está ahorita de la película Vuelvan a surtir Y pueda encontrar Más huevitos Y la recomendación de siempre amigos De suscribirse De darle like De comentar De compartir Y sobre todo Activar esa campanita Para estar al pendiente De todos nuestros videos Muchas gracias por vernos Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Ahora vamos a ver Quien puede derrotar a su villano Todos menos Aquaman Vuelvan